¡Vamos, chicos! ¡Ya hemos llegado al museo! Bienvenidos al Museo Arqueológico. Aquí vais a ver muchas cosas antiguas. No olvidéis ver la fotografía. ¡Madre mía! ¿Cómo puede pasar esto? ¡Eso no podía ser así! ¡Pero eso no era justo! ¡Pero qué injusticia era grande! ¡Cuánta desigualdad había! ¡Pues sí que existía la desigualdad! ¡Espero que haya pedido mucho! En nuestro mundo todas las personas debemos tener los mismos derechos. ¡No podemos volver atrás! ¡Todos juntos luchamos por este futuro de justicia e igualdad!